Las elecciones en Colombia fueron sorpresa para unos, pero lo esperaba para otros. En Barranquilla, Alejandro Charo fue el contundente a vencer para la alcaldía de la capital del Atlántico. Al final de la jornada fue imposible. Con 415.632 votos, el candidato del partido radical barrió y dejó por detrás por completo a su contrincante Antonio Borges, quien obtuvo 52.860 votos. En Santa Marta, Fuerza Ciudadana se impuso con su candidato Jorge Agudelo, quien obtuvo una votación de 85.504, pero en los talones todo el tiempo tuvo a Carlos Vinedo, quien obtuvo una votación de 85.222, reñida esta situación. La capital de Sugre, Cinceleo, también tiene nuevo alcalde. Yair Acuña, con 78.291 votos, es el nuevo mandatario electo por encima de Diego Mercado, quien obtuvo 37.845. Y Montería eligió como mandatario a Hugo Kerguelen, con 114.675 votos durante la jornada electoral para los próximos periodos de alcaldía.